A dos años de los atentados terroristas que causaron la muerte de 32 personas en el aeropuerto de Saventem y la estación de metro de Malbec en Bruselas, la ciudad recuerda a sus muertos en medio de quejas de los sobrevivientes que se dicen abandonados por el gobierno. El primer ministro belga Charles Michel presidió este jueves la conmemoración del segundo aniversario de los atentados ocurridos el 22 de marzo de 2016, pero optó por no pronunciar discurso atendiendo un pedido de las víctimas de que la fecha fuera marcada con sobredad. Una encuesta realizada por el Instituto Ipsos reveló que a dos años de los atentados, el 69% de los belgas se siente con seguridad en Bruselas. Sin embargo, el 34% sigue con miedo de viajar en el metro y el 31% tiene miedo de ir a los locales o eventos públicos con mucha gente reunida. Con información de Marcia Vizzotto, corresponsal en Bélgica, Notimex. Gracias. Gracias. Gracias.